Esa combinación de los dioses, ese manjar de los dioses, el Doritos con Nutella. Estoy buscando gente realmente, bueno, así como, este, como quien busca a su medio naranja. Y algunos me dicen, la verdad, algunos se me ha confesado a Dari, la verdad, la verdad, con todo respeto. Yo, si he llegado a comer Doritos con chocolate, si me gusta, pero con Nutella se me hace raro. Me dice, pues, voy a probar. Hay otros que me han dado un poco. Acá hablo alemán. Die Kombination der Götter, die Delikatesse der Götter, Doritos con Nutella. Ich suche wirklich gute Leute, genauso wie jemanden, der seine bessere Hälfte sucht. Einige sagen mir die Wahrheit, einige haben sich mir offenbart. Darius, mit allem Respekt, habe ich tatsächlich Doritos mit Schokolade gegessen. Ich mag es, aber mit Nutella finde ich es seltsam. Nein, 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 nein. Sie sagen mir, ich werde es ausprobieren. Es gibt andere, die mir sogar Fotos geschickt haben. Das bringt mich dazu, Darius zu probieren, dass sie mir Fotos von ihren Doritos und Nutella schicken. Probieren sie es also auch. Oh, es mas raro, weón. Alemán, weón. La he to ido por si acaso. La he to ido por si acaso. With Nutella, I am looking for really good people. Just like someone who is looking for their soulmate. Inglés, inglés, inglés. And some tell me the truth. Some have confessed to me, giving me the truth. The truth, with all due respect. I have actually eaten Doritos with chocolate. I like it. La mierda, que de fluidez. They tell me they are going to die. There are others who have sent me Fotos. Cuanta fluidez, de una sola persona. I have sent me Fotos like that of their Doritos and Nutella. So, well, you guys try it. Kamimi no組み合わせ. Kamimi no gochizou. Doritosと Nutella. I am really good at looking for people. And they are looking for people with their friends. They are also the same. Not really good at each other. They are talking to me about some real truth. They are talking to me about some real truth. I spoke to you about any real truth. I am really good at all. They are talking to me about no one thing. They are talking to you about Doritos. And they are talking to me about Doritos. I have been talking to you about Doritos and Chocolate. You're talking to me about Doritos and chocolate. My baby, it was funny because of all the pictures. Yo busco a personas muy bienes y también busco a quien busco a los demás. Algunos dicen que es la verdad. Algunos dicen que es la verdad. Algunos dicen que es la verdad. Llegué a probar el doritos con el chocolate y me sorprendí. Pero con el nootilla se parece muy malo. Ellos dicen que aquí hay otros. Ellos dicen que tienen que hacerle un doritos y el nootilla. ¿Qué es eso? Llegué a ustedes también. Llegué a probar el doritos y el nootilla. ¿Qué es eso? ¡Sala, coronoud! ¡Alarga, reapargan! ¡Alarga, Lesslie! ¡Alarga,невoz fuel! los amigos me han enviado a la nariz con Nutella que me han enviado a dario y Nutella que me han enviado a dario y Nutella que me han enviado a dario y Nutella y Nutella que se ha deschazado por ese asunto asunto Doritos con Nutella ¡Huey! My name is Japan Doritos con Nutella ¿Dos y Nutella? ¿Por qué se han aprendido a la tonalía de japonés? ¿Dos y Nutella? ¿Dos y Nutella? ¿Dos y Nutella? ¿Dos y Nutella? ¡Suscríbete al canal!